Lo que tiene de importancia esto es particularmente la articulación que se hace desde el ministerio con un programa que se realiza en varias localidades, principalmente en el apoyo con las juntas vecinales, con la gente de los barrios también, los chicos y el programa en particular que está a través de la subsecretaría que acá preside el licenciado. Lo que me parece importante es esto, la articulación que se realiza con el municipio en este caso, en la colaboración con todos los elementos, con la colaboración de los espacios, la articulación con las juntas vecinales. Lo importante de destacar de esto es que es un programa que nosotros llevamos a cabo en varias localidades de la provincia donde se realiza la reutilización de elementos que están decomisados a través de una ley que fue impulsada por nuestra ministra. Entonces son cuestiones que están en desuso, se reutilizan, se aprende eventualmente un oficio, obviamente que es la intención por ahí más allá de la reutilización del espacio, es el aprendizaje que se realiza a través del programa con los chicos como un oficio más, y que obviamente sea como una puerta de entrada para un trabajo del día de mañana, digamos, un oficio más. ¿La idea es continuarlo? La idea es continuarlo, por suerte, digamos, hay diferentes elementos todavía que nos permite continuarlo, y obviamente el día de mañana cuando no haya eventualmente, digamos, más situaciones de depósito, se verá, digamos, obviamente en continuarlo con compras, obviamente, que se realizan desde el ministerio y demás, porque el programa tiene un propósito que va más allá, obviamente, del recupero, digamos, de los elementos. Hoy se entregaron bicicletas en Viedma, pero ¿en qué otras localidades se replica? Y si la idea es regionalizarlo un poco más. Sí, en Cipolletti y Roca, digamos, son las localidades por ahí más grandes, o en realidad donde había depósitos de estos elementos, pero el día de mañana, obviamente, seguir replicándolo, obviamente, en esas localidades, y obviamente ir sumando otros municipios también que se quieran adherir, obviamente, al programa. Hoy estamos muy contentos de cerrar un nuevo dispositivo de ciclomecánica, como se llama el taller para nosotros. Como vos decís, es multipropósito porque por ahí tiene algunas diferencias con un tradicional taller de oficio que se hacen habitualmente y que también nosotros impulsamos de la subsecretaría y en distintos lugares del ministerio, pero que tiene que ver con el producto final. Hoy no solo los chicos a través de este taller aprenden un oficio, que es el de bicicletero, digamos, desde arreglar una bici, porque ellos la lijan, la pintan, le cambian bolilleros, le centran las cubiertas, digamos, las llantas, demás, sino que como producto final se llevan esa bicicleta que ellos mismos construyeron con sus manos. Entonces también ahí hay un doble propósito porque ellos se llevan un medio de movilidad que en algunos casos y en algunas familias representa a veces el único medio de movilidad para todos, un medio de movilidad que es económico, que es sano con el medio ambiente, que puede ser utilizado para la práctica recreativa o del deporte, del ciclismo. Entonces la verdad que nos parece que es un gran programa, que le gusta mucho a los jóvenes, que lo entusiasma mucho, porque está vinculado no solo a un oficio, sino a que se llevan esa bicicleta que era prácticamente chatarra de un depósito judicial como un medio de movilidad totalmente nuevo y construido y arreglado con sus propias manos, más allá del capacitador que los acompaña en este procedimiento. Es muy lindo ver durante el desarrollo del taller la cara de los jóvenes, porque cuando llegamos en diciembre con esas bicis que están un poco oxidadas, un poco feas, la primera clase o la segunda clase, los chicos, y uno lo nota, cuesta todavía ver el entusiasmo de cómo vamos a transformar eso en el producto final que se va hoy. Pero a medida que avanza el taller, va pasando, se va reciclando, empiezan a aparecer las cubiertas nuevas, la lijada, la pintura, y el producto final de lo que fueron esos insumos y una bici totalmente oxidada a una bicicleta nueva. ¿A cuántos jóvenes alcanza tanto en Viedma como en las otras localidades? Hoy se fueron 10 en Viedma, estamos para cerrar en octubre en Bariloche unas 20 bicicletas más. Inicia esta semana en Cipolletti otro curso nuevo de 10 que va a finalizar. Hoy entregamos a Talavici 31 del programa. A fin de año proyectaremos terminando 20 ya, por ahí en 60 bicicletas para lo que fue este año, así que es un número muy importante, que también va variando con la cantidad que tenemos disponible en los depósitos judiciales, que afortunadamente, no solo por nuestro taller, sino por toda la política de la 5388, son cada vez menos, lo que significa que vamos limpiando los depósitos judiciales de toda la provincia, que también es un objetivo de esta ley muy importante y de nuestra ministra.